pueden ser entradas o salidas y acá viene la dirección, ya vieron, son 5 bits ¿por qué? porque tenemos el 1 al 31 luego vienen los 4 bits de interés que serían los que estamos trabajando luego viene el bit de paridad y tiene razón su compañero, primero era paridad y luego viene el bit de stop y ahí está la trama es muy parecida a la de RC232 ahora, ¿qué hace el esclavo? acá está el esclavo el esclavo, ¿cómo nos contesta? igual tiene un bit de inicio tiene la trama de sus 4 bits que le va a contestar no tiene otra forma y tiene el bit de paridad y el bit de stop es un RC232 con una trama de 8 en lugar de 8, de 4 bits y así es como está funcionando la transferencia de datos y nada más ok lo pueden leer con calma ustedes ahora yo no sé si se va a repetir no chingos no, que se volvió a reinicializar ya no, no, chingos ¿por qué no me ves? no, chingos 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 ¿qué se lo inicializó? no, chingos 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 como vemos ahí en la clavija si quisiera ¿ya? pero no, chingos no, chingos no, chingos ok este vamos a ver rápido nada más la ahorita vemos el video para lo de bueno, lo que inicializa la máquina tiene razón vamos a hacer algo me dice si se vuelve a la inicial que arranque bien vamos a ver lo de las dos prácticas ahorita gracias gracias